Todo listo para la 43ª edición de la Feria Yucatán en Ixmacuil. El presidente del Instituto Promotor de Ferias, Juan José Abraham, ofreció un recorrido con los representantes de los medios de comunicación para constatar los nuevos atractivos que ofrecerá la feria a chicos y grandes. En entrevista para Eclipse Televisión, informó que se esperan más de 2 millones de visitantes en este año. A las 7 de la noche de la inauguración mañana, a las 7 viene el gobernador a cortar el listón. ¿Cuánta gente se espera en esta edición? Más de 2 millones de personas. Es así como la Feria Yucatán se consolida año con año con el máximo escaparate promotor de la industria ganadera, artesanal y comercial en Yucatán. Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilber Chan. Eclipse Televisión Digital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!